saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ahora les voy a hablar del peculiar trofeo que va a recibir el ganador de esta versión 2022 del Gran Premio Bélgica que serán en Spa-Francorchamps y bueno, como sabemos al ganador de esta nueva versión 2022 del Gran Premio Bélgica se le va a entregar un trofeo con la silueta del circuito Spa-Francorchamps fabricado con madera y con agua de la región y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la Fórmula 1 llega a uno de aquellos trazados históricos novelescos donde se respira el alma de competición automovilística por todos sus costados, o sea Spa-Francorchamps y bueno como sabemos este circuito normal belga data del año 1920 y es uno de los lugares que la Fórmula 1 debe conservar pese a los millones de euros que pueda ofrecer desde Oriente Próximo y bueno, la historia debe conservarse, la tradición y el origen debe ser respetado y por ello ganar en 2022 será mucho más especial para aquel piloto que lo consiga y bueno, y es que los organizadores decidieron otorgar al ganador luego de 44 giros en el renovado circuito pusieron grava en la curva número 1 y alejaron el muro en la famosa curva Rouge un trofeo hecho con madera y con agua de roble de los árboles cercanos a la pista todo queda en casa mucho más especial un artista local fue el encargado de hacer realidad la obra que posee la silueta del circuito y aparte de eso conserva el agua del río que pasa justo por debajo de Rouge, nombre que tiene por el tono rojizo el agua con grandes cantidades de hierro en esa zona y bueno y es que la historia de este año no termina acá además el vencedor de esta versión del Gran Premio Bélgica podrá lucir en un lugar de honor en su casa los trozos de asfalto por los que pasaron los coches de la década de 1990 y bueno, porque como sabemos se incluyó parte del material que estaba en Radilión en la parte inferior justo donde se remarca la posición en la que quedó el piloto madera de roble, agua del río y trozos de virutas de épocas anteriores un trofeo para enmarcar y bueno el Club del Automóvil de Bélgica diseñó toda una obra de arte que quedará para el recuerdo para los pilotos que celebran lo más alto del podio luego del regreso de la Fórmula 1 luego de tres semanas de paro meraniego y con el Mundial bastante abierto y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao la Fórmula 1 la Fórmula 1